Ya tenía todo listo, o al menos eso pensaba. Al día siguiente me presentaría en una fundación con la intención de predicarle a muchos jóvenes que afrontaban procesos para salir de la drogadicción, el alcoholismo y otras adicciones que afectaban su vida. Como siempre, días antes me esforcé por preparar un mensaje sincero y oportuno para intentar edificar sus vidas. Separé entonces un buen tiempo delante del Señor y de la Palabra. De esta manera, las ideas fueron tomando forma, uno a uno, los argumentos se fueron construyendo hasta que consideré tener un buen mensaje para compartir. Finalmente, el día llegó. Asistí con mucha expectativa, pues siempre me ha gustado el trabajo con jóvenes y me ilusiona pensar que el Señor podrá utilizarme para ser un instrumento de restauración para sus vidas a través de la Palabra. Cuando comencé el mensaje, me sentí muy seguro. Me esforcé por ser firme y directo con los jóvenes. Me preocupé por expresar bien las ideas y dejarles claro que solo Jesús podría sacarle de su condición de pecado. Por eso, insistí en que lo primero que debían hacer era reconocer su condición, que no podían seguir pensando que lo que hacían estaba bien. Quería que el Espíritu Santo les hiciera conscientes y que tuvieran la oportunidad de enmendar su hacer y aceptar la salvación que ofrece Jesús. De repente, y para mi sorpresa, cuando avanzaba en mi exposición, yendo de versículo en versículo, comencé a sentir un gran sentimiento de culpa, repasando en mi mente cada línea una y otra vez. Pronto, me di cuenta que el mensaje que había preparado no era para ellos. Ese mensaje realmente era para mí. Entonces, enmudecí. Comencé a llorar profundamente. Mientras tanto, nadie parecía entender lo que estaba pasando. En embargo, yo sabía que el Espíritu Santo estaba tratando conmigo y que esos jóvenes no eran los únicos que necesitaban una palabra de corrección, reconciliación y perdón. La vergüenza me inundó por completo y como pude, terminé la predicación. Bajé de la tarima e inmediatamente, y casi corriendo, me retiré de la fundación. Fui a mi casa, me postré de rodillas y llorando amargamente pedí perdón al Señor. Recordé entonces que no era perfecto. Entendí que por un momento me había sentado en la silla del juicio, señalando a esos jóvenes sus pecados y tratándolos sin compasión. Mientras les hablaba, había olvidado mis pecados, mis debilidades y mis luchas internas. Sin darme cuenta, me comporté como los fariseos y maestros de la ley, creyendo que la palabra de Dios es sólo para señalar y corregir a los demás. Sin examinarme, sin hacerme humilde, ahí en la trampa y no me percaté de que Dios, en ese fuerte mensaje, realmente hacía referencia a mí. Mientras yo señalaba a otros, la palabra me señalaba a mí. Mientras yo juzgaba a otros, la palabra me hacía justicia. Bienvenidos al Evangelio de hoy. Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46 y 45 al 46. Nuestro amado Maestro, el Señor Jesús, se encuentra en Jerusalén. Para ese momento, ya ha impartido enseñanzas importantes, asistiendo al templo para predicar el Evangelio de verdad. Es así que se ve rodeado, como es común, de sus discípulos, también de algunas personas del pueblo que le siguen para aprender de él, pero también para ver o recibir sus milagros. No obstante, los fariseos, maestros de la ley y escribas, no dejan de asediarlo y cuestionarlo. Así lo vemos en Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27, cuando le interrogan diciéndole, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? El Maestro con sabiduría atiende las acusaciones y les avergüenza delante del pueblo, tanto que en los versículos 31 y 32 los confronta diciendo, Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. En este contexto, un poco hostil para Jesús y sus discípulos, el Mesías toma como recurso un relato conocido como la parábola de los labradores malvados, asegurándose de que sus acusadores lo escuchen y delante de sus discípulos y el pueblo les declara. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Luego, arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después, les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero, cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. La historia es bastante particular y fuerte, pero tomó más sentido cuando el maestro les pregunta, ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Ellos entonces respondieron, hará que esos malvados tengan un fin miserable y arrendarán el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Jesús, al ver que no habían entendido el verdadero propósito del relato, les declaró, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos dejará maravillados. Seguidamente agregó, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Ahora es momento de revisar con detalle algunos aspectos muy relevantes de este pasaje del Evangelio de hoy. Constituye una historia un poco fuerte y confusa, pero que sin duda con la ayuda del Espíritu Santo de Dios podremos abordar para sacarle el máximo provecho, sea la palabra bíblica instruyéndonos en obediencia y sujeción al mandato de Dios. Como ya sabemos, la parábola de los labradores malvados es la respuesta de Jesús a los jefes de los sacerdotes y fariseos que intentan desacreditarle delante del pueblo, cuestionando su hacer y tratando de poner el pueblo en su contra. Cuando avanzamos en la historia, entendemos que el propietario de una viña la dejó encargada a unos labradores. Pasado el tiempo, llegó la cosecha, por lo que envió a unos siervos para reclamar lo que era suyo. Sin embargo, podemos ver cómo los labradores, tomando posesión indebidamente de lo que les fue prestado o dado bajo custodia, en lugar de entregar los frutos de la cosecha, maltratan y hasta asesinan a los siervos para salirse con la suya. Es entonces cuando el propietario de la cosecha, estimando la situación, se ve en la necesidad de enviar a su hijo, pensando que por ser su hijo le respetarán la vida y entregarán lo que no les corresponde. Sin embargo, esto no sucede y por el contrario, les parece una oportunidad propicia para deshacerse del heredero, tomando por completo posesión de la tierra y la herencia. En ese momento, termina la historia y Jesús cierra cuestionando a sus enemigos. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Esta pregunta es clave para entender el propósito de este relato. Sin embargo, los fariseos y jefes de los sacerdotes responden apresuradamente, pensando solo en justicia como un final feliz para la historia, creyéndose sabios delante de los demás. No obstante, Jesús los expone, haciéndoles entender que ellos son los labradores malvados en esa historia. Ellos, a través del tiempo, han recibido y maltratado a los profetas y a los siervos que el Dios Todopoderoso ha enviado para reclamar los frutos de su reino. A ellos les fue confiado el estudiar la palabra para instruir al pueblo, el administrar los bienes del Señor a beneficio del pueblo. Pero, ¿qué han hecho hasta ahora y qué seguirán haciendo? Seguramente seguirán abusando de su posición, tomando posesión de lo que no les pertenece. apedreando y maltratando a todo aquel siervo enviado por el Señor, tanto que al final el mismo Hijo de Dios les ha sido enviado para reclamar lo que es del Padre. Pero ellos insisten en su maldad, recibiendo al Hijo y procurando prenderle, enjuiciarlo y posteriormente asesinarle, como lo harán con Jesús. Su necedad les ciega y no se dan cuenta que esa historia que narra Jesús no es para los discípulos, tampoco para el pueblo. Esa historia es para descubrir su vergüenza y exponer su maldad. Es por esto que al final del relato se dice, cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Reflexión y oración final. Padre bueno, hoy vengo a ti exponiendo todo mi ser. Quiero que sepas que estoy profundamente agradecido porque tu bendición es conmigo y mi familia a pesar de mi pecado y de mi falta de obediencia y lealtad contigo. Concédeme, por favor, Padre, la oportunidad de no caer en el error que cayó el predicador en la historia del principio o hacer como los fariseos que se niegan a ver la verdad y corren presurosos a juzgar a otros, olvidando quizá intencionalmente o descuidadamente su condición de pecado y aprovechándose de su conocimiento de la palabra de Dios para emitir juicio a los demás hermanos. Ayúdame, Padre, para que nunca me apropie de manera egoísta de aquello que pusiste bajo mi cuidado pero que no me pertenece pues no me corresponde el juzgar tampoco el apropiarme. Solo me resta ser un fiel servidor en tu reino sembrando, produciendo y cosechando los frutos del reino mientras espero al heredero que reclamará su herencia, nuestro amado Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta el final de nuestro evangelio de hoy. Estamos seguros de que el Señor seguirá sembrando en tu vida y compensándote por ser ese gran siervo fiel. Si te bendicen nuestras enseñanzas y te gustaría compartirlas con los pequeños en casa, entonces te invitamos a conocer nuestro contenido especial para kids. Suscríbete a nuestro nuevo canal de YouTube llamado Mi Iglesia en Casa Kids donde encontrarás hermosas clases bíblicas para niños que podrás compartir en familia con tus hijos y nietos. Que el Dios de la vida te siga bendiciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén.